¡Apa, Claudio! Martín Verasategui, Arracha el León. ¡Arracha el León! ¿Qué tal estamos? ¡Garrote ahí, chaval! ¡Apa, qué tal! ¡Garrote! Pues aquí con todo el garrote. ¿Pero me has traído? He traído de todo. Porque estáis hablando de lo de las pequeñas y las grandes superficies. Y yo, ni pequeña ni grande. A mí lo que me importa es el producto. El producto. Producto con garrote. Producto de aquí, de la tierra. Trabajado por nuestros vaserritarras. Por esas y chico Andrés, como saben estas señales. Estas, estas, sí. ¡Ay, Dios! Estas sí que saben de ir a hacer la compra. Trabajado con mano y todo, Martín Verasategui. Bueno, hombre, con garrote no hay problema, claro que no. Bien. Entonces, eso, que sea producto de aquí, de la tierra. Que esté trabajado por nuestras vaserritarras, por nuestras y chico Andrés. Con todo el cariño, Claudio. Sí. Y uno se encuentra, pues estas maravillas, ¿no? A ver, enséñanos. Yo hoy he ido, he ido a coger una pequeña chuletita. Bueno, una pequeña chuletita que la madre que la parió. ¿Pequeña? ¿Ya puedes? Una pequeña... ¿Con esto qué vas a hacer? Pues con esto yo creo que vamos a tener para un aperitivo. ¿Esto aperitivo? Un pequeño carpacho. Que va a ser una auténtica maravilla. Tengo para hacer un marimonte, un marimontaña, porque mira... ¿Un marimonte? Un marimonte. ¡Qué garrote tiene! ¡Ay, Mari! Marimontaña, porque mira, qué cabecita de gamba hemos cogido. Sí, bueno, bien. Para hacer un buen caldito. Para el caldito, para el fondo, ¿no? Un fondito, eso es. Un fondito. Un arrocito incluso. Esto da todo el sabor del mundo. Esta cabecita de gamba, fabulosa. Unas pequeñas zanahorias, minizanahorias, en fin. Oye, ¿de dónde sacas este producto? Es hermoso, hermoso por lo que sea. Directamente, yendo a donde está el Baserritarra. El productor, muy bien. Sí, señor. Muy bien. Entonces, esto es una auténtica maravilla. Tiene de malo que cuando ya vas con ello a casa, pues igual te tienes que cambiar de casa. Claro, esto no cabe en cualquier lado. Entonces, pues bueno, tiene sus pequeñas cositas. ¿A cambio qué tiene de bueno? Pues oye, tiene de bueno que uno, pues yo qué sé, se tiene que juntar con una cuadrilla de amigos mayor. A lo mejor se anima a tener familia numerosa. Pues bueno, cosas que a uno le alegran la vida, ¿no? Ya, ya. Y luego también, que mira, yo por ejemplo, voy a aprovechar, ya que he hecho la compra, la tengo aquí reciente, voy a aprovechar, ¿cuál es mi cámara? Es que me vuelvo loco. Tenemos muchas, esa misma. Con este pedazo de platón, me vuelvo loco. Aquella, no me engañes. Ah, aquella, aquella. No, no, estaba esa, antes. A ver, ponle a esta, ¿ves? Esta para la chuleta. Esta para ti, venga. Venga. Pues eso, un llamamiento, me ha sacado hasta una foto, oye, con todo el garrote. Pues un llamamiento a ver quién se anima, voluntarios, voluntarias, a cocinar esto para Martín. ¿Cómo lo hemos llamado? Un marimonte. Un marimonte que hemos bautizado aquí, con todo el garrote. Y bueno, pues de alguna manera yo ya quiero que me sirvan, quiero que me cocinen y ponerme yo a la mesa, que estoy harto de cocinar siempre yo para todos. ¿Quieres que te cocinen? Pues aquí los invitados estarían dispuestos, tienen una mano. Oye, pues fenomenal, tenemos aquí toda la cuadrilla. Oye, estaba pensando que el chuletón igual era de los primos de Tanco, que ha dicho que tiene cinco primos carniceros. Sí. ¿Este chuletón es de...? Brontosaurio. De Brontosaurio, ya. Brontosaurio de aquí, de la tierra. De aquí, de Euskadi. De Euskadi, de Euskadi, de Euskolabel total. Ahí lo tenéis. Bueno, pues es una auténtica maravilla, Claudio, que por cierto, hablando de cocinar... He oído a Tanco diciendo, pues no, pues sí es Navarro, ¿no? Hombre, se nota la calidad. Y el que te estás escaqueando eres tú, que siempre... No, no, ¿cómo yo escaqueando? ¿A qué quieres que cocine yo? Hombre, te digo siempre decir que haces un... ¿Qué sueles decir? Que haces un marmitaco fabuloso, no sé qué, pero... Sí, hago estupendo. Bla, 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 y nunca la invitas, nunca te estiras. No te preocupes, hoy mismo cenamos marmitaco. Hombre, fenomenal. Y esto, el carpaccio para el marimonte... El marimonte lo vamos a dejar para mañana, si es eso. Bueno, pues nada, siendo mari, yo encantado. Venga, Ala, adelante. Gracias, Martín de Sartegui. ¡Qué ricasco! ¡Hala, se va con la compra!